Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Vidox y les traigo nuevamente un vídeo donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión el vídeo que les traigo es un tanto distinto porque lo que vamos a estar viendo es lo que fue mi participación en un torneo que se realizó este pasado 20 de septiembre, el cual fue organizado por los chicos de Perú Pokémon Circuit y que fue un torneo bastante concurrido donde asistieron más de 130 personas, entre ellas muchos pro players y personalidades de los streaming de Pokémon TCG Online, así que fue un torneo bastante entretenido y un aplauso para los chicos que están muy motivados, yo les voy a dejar abajo en la descripción el link de las redes sociales de este grupo de gente que son amigos de Perú que organizaron este torneo y ojalá sigan saliendo para el futuro y también para que la gente se anime y participe en este tipo de torneos grandes que hacen falta acá en la comunidad latinoamericana. Este era el primer torneo en el que yo participaba y bueno entre las barajas que se vieron yo destaco principalmente cuatro que son Eternatus VMAX, Scentiscorch VMAX y Zacian tanto con ADP como con Melmetal. Esta fue la última, esta última fue la que yo utilicé en el torneo donde logré llegar a top 16 y bueno vamos a ver entonces lo que es la baraja porque en este vídeo estaremos viendo tres rondas donde me enfrento a las otras tres barajas más potentes, las que llegaron al top 16 que son Eternatus, Scentiscorch y ADP. Entonces la idea de este vídeo es ver cómo se da un poco la dinámica cuando se enfrentan estas barajas meta, cómo se van desarrollando las partidas y qué sería lo que hay que hacer cuando a uno le toca enfrentar a este tipo de barajas, a las otras barajas del meta. Bueno vamos a ver entonces la baraja. Empezamos con tres Zacian B, que son los que principalmente se encargan de hacer el daño. Vamos con los dos Melmetal Lucario, que nos ayudan a tanquear a todos nuestros otros Pokémon y también a descartar las energías con el GX. Vamos con dos Amazenta B para las barajas que lleven Pokémon VMAX. Vamos con un Oranguro que personalmente a mí me gusta bastante en esta baraja porque es muy situacional y ayuda a hacer bastantes cosas como vamos a ver en las partidas. Vamos con un Hirachi que se quedó solito y que después del torneo posiblemente ya no vayan en esta baraja. Tendría que ver cómo cómo puedo hacerlo ahí. Vamos con un Marchado para descartar los Estadios Molestos y dos Dronson entonces para cuando nos toque una baraja a fuego. Ya en cuanto a los ítems vamos con cuatro Velos World, cuatro cambios, tres Pokémon Communication, un reciclo de herramientas para poder descartar esos Big Charm y poder tener un One Hit KO contra los Zacian rivales. Vamos con un platillo metálico, cuatro perdón, platillo metálico con dos Convocador de Relevo y con un Central de Energía para anular los DDN del rival y también en caso de que nos toque Mew Mewtwo que también se vio en este torneo, que también me tocó enfrentarme a Mew Mewtwo pero que no veremos en este vídeo. Vamos con una Cynthia y Catleya, con tres Roxy, dos Lulu y Nereida y con las cuatro Profes, las dos Ordenes del Jefe, los tres gafas metálicas y doce Energías Metal entonces para comenzar a cargar a nuestros Pokés. Veamos cómo nos va y cómo me fue en estas partidas a continuación. Ya vamos con la primera partida entonces, que nos tocó contra Eternatus VMAX. Nuestra mano fue regular, fue buena, tirando para buena, porque tenemos un Zacian en la mano y hay una profesora, entonces la podemos jugar el segundo turno. Y esta partida es contra el colega Miguelete, que le mando un saludo a él. Le comenté que iba a subir un vídeo y no tuvo ningún problema, así que muy buena onda y bacán. Fue un rival bastante difícil, fue una partida muy ardua y vamos a ver entonces cómo siguió. Bueno, con la profesora me salió los Zamasenta, así que estuvo muy bueno eso. Y con Oranguru entonces empezamos a meter cartas al top y poder seguir cargando al Zacian B. Y ahí entonces se ve la doble funcionalidad de Oranguru, o triple podría ser. Por un lado en esta baraja nos sirve para cargar a Zacian B, que es bastante importante eso. El oponente ya tiene a su Eternatus VMAX y va a empezar a meter daño. Recordemos que Eternatus VMAX puede hacer aproximadamente 170, así de 8, 9, sí, 270 perdón de daño en el primer turno. En esta ocasión nos hizo 260, así que no nos noqueó al Zacian. Y con Oranguru vamos metiendo siempre la carta ahí al top. Siempre una carta que nos sirva. Es importante eso porque en este formato hay que esperar que el oponente vaya a ser Marni en algún momento. Así que para asegurarnos de no quedarnos estancados, con Oranguru podemos meter ahí la profesora, o la Marni, o el boss order. Lo que sea útil, ir metiéndola. Acá en este caso, por ejemplo, el oponente nos hizo Marni, pero como con Oranguru habíamos metido una profe, no tenemos problemas, no nos vamos a bloquear. Y ahora el oponente le pone un Big Charm al Eternatus y va a conseguir el KO en este primer Zacian B. Ya está pegando 240, sí, y ahora 270. Bueno, no nos queda el primer Zacian B. Ahora no nos queda otra que tanquearla un poco con el Zamasenta, pero primero mandar al Oranguru porque como hay cambios, salió Hirachi justo, así que se puede buscar algo. Y ahí sale una Velos Ball que decidimos descartar. Tenemos una energía también. Y eso es importante también, descartar el Estadio, porque si no, aunque le noqueáramos ese Eternatus, estaríamos robando dos premios en vez de los tres. Así que era prioridad sacar el Machado. Ahora podemos poner al frente al Zamasenta y empezar a tanquearla. Hay cuatro energías en la pila de descarte y decidimos cargar a este Zacian, aunque tiene poca vida. El rival ahora se da cuenta que tiene al Zamasenta arriba, así que va a tratar de cargar a su Sabley. Y tira una Marnie. ¿Y ahora qué se puede hacer? Ya vamos siempre ahí tirando al top algo que nos pueda servir el próximo turno. O también si tienen ustedes Marnie en la mano y la quieren hacer, o la profesora, siempre tirar algo que pueda ser útil después al top es importante. Ya sale un platillo metálico, pero no sirve porque ya está cargado el Zacian y tiene poca vida. Así que mejor no usarlo. Seguimos tanqueando, el oponente podría estar ahora cargando al Sabley, pero tiene órdenes del jefe en la mano, así que prefiere asegurarse y noquear a este Zacian B de inmediato. Está bastante complicada la partida, al oponente solamente le quedan dos premios. Y nosotros tenemos los tres. Así que vamos con Hirachi arriba. Podemos cargar al Zacian B. Y a ver qué sale con el Hirachi. Ahí parece que la mejor opción sería la profesora, ya que es el único support que no tenemos en mano. Sí. Ahí sacamos la profesora. Y con el Oranguru vamos a entonces meter el órdenes del jefe, porque probablemente el rival vaya a retirar a ese Eternatus. Ocupamos la Lulu y Nereida de este turno para empezar a aplicar daño. Y ahora al oponente entonces le descartamos también la energía, el Eternatus no puede atacar. Está a dos dos orders de ganar. Pero a este Zamazenta lo tenemos tanqueando, así que no tiene como noquearlo. Ya, entonces lo que decía era que el Oranguru tiene tres utilidades en esta baraja. Por un lado, cargar al Zacian B. Por otro, ir dejando. Eso es importante, que ahí podríamos haber noqueado ya al Eternatus V Max. Pero el rival tiene en la banca al Zablei, que es lo único que en teoría podría noquearnos al Zamazenta V. Y como el Eternatus V Max tiene la Big Charm, y nosotros sabemos que tenemos un reciclo de herramientas en la baraja, solamente tenemos que aplicarle el reciclo de herramientas porque le quedan 10 puntos de vida y así noquearlo. Entonces nos vamos por eso. Preferimos empezar a bajar al Zablei V y esperar que en algún momento nos salga el reciclo de herramientas. Y vale, noqueamos al Zablei V. Que era prioridad también. Obviamente si tú tienes a Zamazenta V contra un Eternatus, hay que tratar de deshacerse lo más rápido posible de los Pokémon que te pueden noquear a Eternatus, como puede ser el Hoopa o el mismo Zablei, o cualquier otro que no le importe la habilidad de V Max. Y a ver qué hace el oponente. Ya juega una Roxy. Ahí teníamos el reciclo de herramientas, no se había salido. Así que ahora estamos en aprietos. Hay que solamente sacar el reciclo de herramientas para noquear a ese Eternatus V Max. Y el oponente no tiene como seguir atacando. Vamos probando ahí. Lo mejor sería entonces barajar un poco el deck para que se vaya el reciclo de herramientas para arriba. Obviamente siempre sacando Pokémon que no nos sirvan. Para tener más chances de que no salga algo que nos sirva. Ya igual sacando cualquier cosa del deck para acelerarlo siempre, acelerarlo. Y el oponente ahora entonces se encuentra un poco en aprietos porque no tiene como hacernos daño a este Zamazenta. Noqueamos el Zablay. Y que podría bajar un Spiritomb. También eso podría bajar, que nos podría hacer daño. Pero necesita tenerlo bastantes turnos para hacer daño con el Spiritomb. Ya, y lo que estaba diciendo ahora sí. El Oranguru tiene la... Tiene entonces, puede cargar al Zablay, o sea, al Zacian B. También esto de ir poniendo en el top todo lo que nos pueda servir en caso de que el oponente juegue Marni. Y también ir tirando las cartas que no nos sirvan en la mano. Para ver si nos sale algo que nos sirva. Bueno, ahí nos salió entonces el Recicla Herramientas. Y ya sabemos que ganamos la partida porque podemos noquearle ese Eternatus VMAX simplemente sacándole el Big Charm. Y tenemos el noqueo del Crobat V. Así que esa ha sido la primera partida. Y bueno, se puede ver en la partida que es complicado enfrentar a Eternatus VMAX. Que te puede noquear prácticamente todos los Pokémon que no sean Zamazenta V. Pero que con este podemos tanquear e ir metiendo daño de a poco para hacernos un par de turnos y poder remontar la partida. También acá es importante, obviamente, que si estás en un torneo, verificar la baraja del rival. Para que coincida con la baraja que está publicada en la página. Y bueno, eso sería. Vamos por la siguiente partida de inmediato. Ya, empecemos con la siguiente partida. Esta partida nos tocó contra Sentis, Corch y Max. Esta es la segunda de la ronda. Ya había perdido una, que fue muy rápida. Por eso vamos a mostrar esta. Y la siguiente. Bueno, esta baraja contra la que nos estamos enfrentando es la baraja que salió invicta en el torneo. Por lo tanto es una baraja muy potente que la verdad es que yo pensaba que iba a ganar el torneo. Y que corre muy bien. Yo ya me armé algo parecido. Y está muy buena esta baraja de Sentis, Corch, V-Max. Si les interesa, podría conseguir la lista para armarla. Y bueno, vamos a ver entonces acá cómo nos va. Empezamos bien en esta partida. Tenemos un Sassion B. Ya le pusimos una energía. Estamos sacando rápidamente los Bronsons para empezar a tener la inmunidad. Podemos cargar igual una energía con platillo metálico al mismo Bronson. Y lamentablemente ahí no nos salió Espada Indomita. Pero ahí también hay, creo, un Misplay. Podríamos... No me fijé, podríamos haber sacado uno de Anguru. Pero bueno, ya. A ver qué sigue entonces. El oponente está cargando al DDN porque está medio trabado. No empezó. No tuvo un buen comienzo en esta partida la rival. Y bueno, como les comentaba, esta baraja salió invicta. Y luego hubo una polémica más o menos que fue lo único que no le gustó a la gente del torneo. Pero que después se arregló. Ocurre que no tenían de fase delay las transmisiones en vivo. Que eso es indispensable igual para poder transmitir en vivo. Porque cualquiera puede ver la partida y se puede llegar a hacer trampa. De todas formas, eso creo que se solucionó en las últimas transmisiones. En las últimas partidas del torneo. Pero bueno, ya. Continuamos entonces. Acá estaba viendo ya el marchado para eliminar el estadio inmediatamente. Y evitar que el rival se ponga a sacar más energías. Acá estamos eligiendo a cuál cargar. Y la mejor opción es el Zacian. Porque es el que nos podría dar un One Hit K.O. Mientras no lo noqueen primero, obviamente. Y acá con Hirachi y el Deseo Estelar. Tenemos un cambio. Podemos noquear este primer DDN. Para sacar dos premios. La cuchilla osada nos da los primeros dos premios. Ahora, obviamente, si el oponente carga a ese Scentiscorch. Nos puede one shotear fácilmente a nuestro Zacian, Melmetal, Lucario o cualquier cosa. Vamos a ver qué hace acá. Ya tiene las cuatro energías. Puede atacar perfectamente con el básico. No necesita evolucionarlo. Y de hecho, si yo tuviera una baraja Scentiscorch y estoy enfrentando a algo como esto. La verdad es que preferiría no evolucionar. A menos que sea muy necesario porque te lo pueden one shotear. En este caso yo no lo estoy one shoteando. Él sí me está one shoteando cualquier cosa. Ya que nuestro Samacenta pierde la inmunidad porque no es el VMAX. El único que tiene la inmunidad en este caso es el Bronson. Y el oponente ahí, el oponente nos sacó al Cramorant. Que es el Latech que tiene cuando le toca a este tipo de barajas. Y que es la verdad lo que ha debilitado bastante a los Bronson. Porque como muchos sabrán, la baraja que ganó el Player's Cup 1 iba con dos Bronson y como esta misma. Pero eso fue una sorpresa en su momento. Ahora todos saben que se puede poner eso. Entonces las barajas de fuego van con una Teche. Ya sea Cramorant como esta. O también puede ser Dupe Pool o cualquier cosa que ayude a eliminar a estos Bronson. Acá el oponente se pone a descartar energías. Que es una buena estrategia ya que no nos puede hacer daño. Por eso elijo retirar el Bronson y empezar a cargarlos en la banca. Para después atacar con la Confusión. Bueno, como iba diciendo también yo me he pillado barajas de Scentiscorch. Con Silvally GX. Que también es una Teche para eliminar cualquier Pokémon inmune a fuego. También sirve. Ahora se está usando bastante Silvally GX con cualquier VMAX. Ya que ahí se puede hacer combinación con Rose. Puedes cargar dos energías con Rose desde la pila de descarte. Y después robar cuatro cartas para recuperar tu mano que se descarta con Rose. Acá estamos entonces intentando confundir al rival. Ganar un poco de turno mientras vamos metiendo daño de a poco. Ya al rival le quedan tres premios. Así que ya es un riesgo bajar cualquier otra cosa. Lo ideal sería obviamente tratar de bajar un Sassian B. Y no quiere algo de inmediato. Pero es muy complicado. Así que ya al menos tenemos otro Knockout. Y podemos estar así. Hasta que el oponente baje. Obviamente su Kramoran B. Que ya lo habíamos visto en la partida anterior. Y el rival sigue descartando energías. Y nosotros seguimos metiendo poquito daño que podemos. Pero confundiendo al rival. Ya acá ya es... Ya la partida depende de la moneda en gran parte. Y acá ocurrió algo muy curioso. Que al oponente le salieron caras, 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 caras. Así que nos descartó casi todas las energías. Y bueno... Próximamente va a salir una energía metal. Que va a ayudar a los metal para que no tengan debilidad. Eso podría ser algo que reivindique a esta baraja de Sassian B. Contra Sentry Scorch. Porque la verdad es que yo creo que no hay nada que se pueda hacer. Nada muy efectivo que se pueda hacer para contener a Sentry Scorch. Ya que ahora tienen esa Tej. Pueden ponerle si quieren dos Kramoran. O un Kramoran y un Duke Wall. Y mientras uno intenta cargar un Sassian para one-shotarle la Tej. Si es el Kramoran, el oponente nos puede one-shotear fácilmente al Sassian. Así que es muy complicado ganarle una baraja a fuego con este tipo de deck. Es bastante complicado. Y a mí me tocaron dos en el torneo. Aún así logré sacar los puntos necesarios para llegar al top. Así que es solo cuestión de suerte de cuántos Sentry Scorch V te tocan en el torneo. Ahí el oponente está cargando a su Kramoran. Va cargándolo de a poco. Y le siguen saliendo caras y caras y caras. Y nos descarta todas las energías. Al menos tenemos ahí un platillo metálico. Para cargar al de abajito. Y bueno, ¿qué otra cosa se podría hacer? Nada más que ser rápido. También si el oponente se pone a cargar a un solo Sentry Scorch. Como generalmente se hace. Porque como Sentry Scorch hace mucho daño. Mientras más energías tenga. Y además están las energías de fuego que le dan HP. Entonces si el oponente se pone a cargar un solo Sentry Scorch. Por ejemplo tiene 7 energías. Y uno logra bajar un Melmetal Lucario y hacer el GX. Queda prácticamente en pelotas. Entonces eso sería otra forma de poder conterear un poco a Sentry Scorch y V con esta baraja de Zacian. Pero yo lo veo igual complicado. Hay que esperar a ver si va a ayudar esta nueva carta de energía de metal que va a salir pronto, próximamente. No estoy seguro de qué edición. Y ahí seguimos con Impresión Sombría, dudando de si bajar a Zacian V o no, porque lo puede guanchotear. Aunque ya no tiene muchas energías el rival. Nos vamos por la Segura y empezamos entonces a confundir a este Cramoran V. El oponente ya está tratando de acelerar su baraja. Tenemos un orden del jefe para seguir bajando ese Cramoran, pero mejor seguimos con eso. Porque ahora si retira a este Volcanion, tenemos órdenes del jefe para el otro turno. También eso es importante, no presimitarse con las órdenes del jefe. Ahora si el oponente tenía una soldadora y dos, tres energías, nos ganaba. Pero yo no le quedaba, al parecer, aunque esta lista lleva cuatro cristales de fuego, que es bastante. Y ahí logramos noquearle el Volcanion y llevarnos la partida para el empate. Eso ha sido entonces la segunda partida. Ya, y esta es la tercera partida de esta ronda. Vamos por el desempate. Ahí yo encuentro que la misplayé totalmente bajando el Metal Lucario de una. Esperaba poder hacer el GX para que el Cramoran no nos guanchoteara los Bronson. Pero fue un error garrafal que me costó tres premios más adelante. Tenemos al menos un Bronson en la mano para evolucionar. Y bajamos, hubiéramos empezado con el marchado arriba. Hubiera sido lo mismo, la verdad. Y guardarnos los Pokés Metal en la mano. O por último, bajar un Zacian para intentar cargarlo y noquear el Cramoran B, que sabemos que se viene el Cramoran B. Y ahora entonces, el oponente tiene un buen comienzo. La verdad es que cuando uno está con una baraja Metal y empieza así, el Sentiskorch empiezan a dar nervios. Y sabemos que el Sentiskorch con dos energías ya está haciendo 120 de año. O sea, 240 ya está noqueando a un Zacian B. Porque hace 40, más 40 por cada energía de fuego que tenga. Entonces hay que calcularlo así. Y con tres energías hace 160. Con cuatro energías hace 200. La bajamos al Zacian B. Ya tenemos ahí, estamos regalando prácticamente cinco premios entre el Metal Lucario y el Zacian. Pero hay que hacer un intento de cargar. ¿Y qué más? En la mano entonces tenemos una Profe. También unos Metal Ghouls. Y acá la idea, obviamente, sería descartar ese Big Charm. Big Charm se ve mucho en las barajas, en todo tipo de barajas. Por eso yo considero importante llevar al menos un Reciclaherramientas. Porque puede significar sacar dos o tres premios, de repente. Como en la partida anterior, en la primera. Y bueno, acá el rival ya está con una mano llena. Tiene energías. Solamente le queda empezar a cargar a Sentiskorch. Y acá ya retira a Sentiskorch. Sigue poniendo energías. Esta es una buena chance que podríamos haber hecho el GX de Melmetal Lucario. Pero como vamos a ver, el oponente no permitió hacerlo. Ya tiene cuatro energías. Al menos le podemos descartar el Big Charm. Pero ahí también hay que pensárselo. Porque lo ideal es descartar el Big Charm cuando estemos seguros de que vamos a atacar al rival. Y en este, este no era el caso. Porque perfectamente puede cargarle otro Big Charm más adelante. Y ya no tendríamos como descartarlo. Y ahí tenemos entonces, tenemos cargado, ahí nos falta una energía para el Zacian. Vamos a salir el otro Bronzone. Y el rival no va a evolucionar a Sentiskorch. Ni aunque la obliguen. Le pone efectivamente otro Big Charm. Sigue robando cartas con Soldadora. Y bueno, a ver qué opciones teníamos nosotros en lo posible tratar de atacar a Sentiskorch. Sigue cargando energías a Sentiskorch. No, al Volcáneo. Está un poco trabada la oponente. Ahí el problema es que no hay... Se podría bajar un Oranguru. Pero si se bajó Oranguru ya estarían todos los premios para el oponente. Así que mejor seguir a la defensiva. Ninguno está haciendo mucho. Con un cambio y... Con un cambio se podría... Se podría poner Zacian arriba. Hacer órdenes del jefe al Sentiskorch. Y atacarlo. Porque sabemos que después, si le hacemos daño con Sentiskorch, no lo vamos a noquear. Pero estaríamos a un golpe de noquearlo con Bronzo. Pero el oponente se adelanta. Empieza a atacar con Sentiskorch. Y ahí yo creo que me intimidé totalmente. Porque ahora viéndolo con la mente fría, lo que hubiera hecho es poner a Zacian delante y atacar con Zacian. Porque total, aunque él no noquea a Zacian. Después nosotros lo íbamos a noquear. Y tiene muchas energías ese Sentiskorch. Pero también pensando que podría sacar a Cramorant B. Y que la única forma de noquear a Cramorant es con Zacian de un golpe. Mejor nos vamos por confundir. Ese creo que fue un error. Aunque también la idea fue despejarle un poco la mano al oponente que la tenía llena de cartas. Ahora entonces el oponente perfectamente es un Globo Helio. Va a sacar otra orden del jefe. Tiene un cambio también. Así que nos va a noquear nuestro Zacian. Y ahora sí que quedamos absolutamente indefensos. Solamente con la inmunidad a los Pokés Fuego. Y tenemos también a nuestro favor de que el oponente ya no puede bajar más Pokés. Así que no puede bajar el Cramorant. Al menos hasta que le noqueemos uno. Pero acá creo que viene también la sorpresa que tenía esta baraja. Que la baraja del rival va con un Giovanni. Órdenes de Giovanni. No recuerdo cómo se llama. Para ir deshaciéndose de todos estos Pokés Support. Que en algún momento sirvieron. Pero que ya están solamente ocupando espacio ahí. Exilio de Giovanni. Entonces ocupa la oponente. Se saca sus par de Dedenes. Y ahora puede seguir bajando Pokémon. Además que tiene a Cramorant. Y sigue sacando entonces la carita. Que le deja sacar la energía. Vamos ahí con una Marnie. Para ver si sacamos más energías. Y lo único que podemos hacer es ir atacando de a poco. Pero el rival tiene un Big Charm. Y también tiene una energía que le da más HP. Así que necesitamos muchos golpes para noquearlo. Eso es otra cosa que hace brutal a Centiscord. Que puede llegar a HP altísimos. Sobrepasar los 400 si tiene las 4 energías especiales. Aunque nadie lo ocupa así yo creo. Poca gente lo debo ocupar así en el meta. Con 2 energías especiales y un Big Charm. A ver cuánto sale el VMAX. Debe tener como 3.90. Algo así. Está alcanzando. Y ahí creíamos. Que ya podíamos ganar. Al fin le salió una cruz. A la rival. Tiene muchas cartas en la mano. No le podemos hacer más Marnie. No nos quedan. Pero podemos recuperar entonces la Cintia y Catleya. Y ahí no sé por qué no la hice. Recuperar una Marnie o algo. Pero tenemos dos premios. Y también creo que fue un misplay. Hacer Cintia y Catleya. Era necesario para sacar una Marnie. O para sacar un orden del jefe. Lo que sea. La rival recién va a sacar a su Centiscord. Le queda un premio. Y acá es cuando hace su jugada definitiva. No queda el último Bronson. Y se queda con la partida. Así es como perdimos. Vamos por la siguiente partida. Ya entonces. Esta es la última ronda que vamos a ver. Que en realidad es la partida de los Top 16. Es una partida contra ADP. En el torneo enfrenté 5. Era la baraja que más abundaba. Creo yo. Y bueno. Pude ganarle a 3. Con un empate. Y en el Top 16. Perdimos contra este ADP. Pero fue una partida de. Fueron 2. 2 a 1. Entonces vamos a ver. Primero como. Se puede vencer a ADP. Con esta baraja. Y luego como ADP. Puede hacerte bolsa. Con su GX. Y pegándole a los Pokémon. De la banca. Hagamos entonces. Empezamos. Empezamos bien. No empezó desde el principio del video. Pero. Pero ya tenemos a un Sassian cargado. Arriba está el Samacenta. Acá hay que intentar retirarlo. Cuanto antes. Que era el único con el que habíamos iniciado. Si no. No se hubiera bajado. Y tenemos entonces al Sassian. Y al Oranguru. Que probablemente. Ayudó a Sassian a cargarse. Y ahora el oponente entonces. Está tratando de mover la baraja. Cuanto antes. También saca un Oranguru. Empieza con los martillos. Esta es la variante. Más actual. Yo creo de. De ADP. Que va con martillos. Y. Y también. He visto. Algunas que van con este support. Que te devuelve la energía a la mano. Que eso sí que es molesto. No te deja jugar ninguna energía. Mientras ADP. Tranquilo. Se carga sus dos energías. Para. Para hacer el GX. Bueno y ahora entonces. Tenemos. Sacamos. Algo que. Que no nos sirva. O para guardar. Puede ser ambos. Ya. Vamos con la. Aunque no es la mejor opción. Ya pero. Ahí jugué. Profesora. Yo creo. Para asegurar un cambio. O algo así. Pero no salió. Necesitamos sacar al. Sacamos otro. Otro sacian. Estaba medio complicado ahí. Pero necesitamos también. El metal lucario. Cargarlo obviamente. Para cuando el oponente. Empiece a hacer. El GX. Y lo bonito de sacian. Es que. Puede siempre robar al final del turno. Siempre te apaña. En ese sentido. Por eso yo creo que las mejores cartas siempre. Son las que combinan. La potencia de los ataques. Y una habilidad que sea bien support. Como en su momento fue. Zoroar GX. Que tenía su. Su habilidad. Que dejaba robar cartas. Y aparte tenía un buen ataque. Que podía matar de dos golpes. A cualquier. O prácticamente. Casi cualquier. GX en su tiempo. Obviamente hasta que salieron los tag team. Y bueno ahora está sacian entonces. Una carta muy poderosa. Que combina. Tanto el robo. La aceleración. Con. El ataque brutal. Por eso la hace tan especial. Y hace que vaya. Número uno. Todos los tops de los torneos. Y el oponente está. Moviendo su baraja. Ya carga el segundo. Sassian. Y busco la energía. Que le falta. La va a meter en el top. Para ser oranguru probablemente. O sea con oranguru la va a meter. Para ser. Spindomita. Nosotros estamos esperando pacientemente. A ver si podemos retirar este Samacenta. Tenemos Nereida y Lulu. En la mano. Y ahí el oponente. Yo creo que misplayó. Porque. Bueno. Hizo Spindomita con el activo. Si le hubiera salido la energía. Le hubiera cargado. Y hubiera perdido tres energías. Pero no le salió. Nosotros ahora vemos. Si nos sale algo interesante. Nos sale una profesora. Ahí empezamos noqueando el primer Sassian B. Si logras noquear el primer Sassian B antes de que haga el GX es que vas bien encaminado. Las barajas más agresivas de Adipi logran hacer el GX hasta el primer turno si parten segundos. Así que ya acá el oponente va a querer sí o sí porque es lo que le da la ventaja a Adipi. Entonces muchas veces aunque parezca que no le conviene igual va a hacer el GX. Ahora también el rival obviamente tiene un turno más porque nuestro Sassian no puede atacar y el otro no está cargado. Pero tenemos en la banca al Melmetal Lucario. Aunque el oponente ya tiene un Sassian B cargado abajo. Así que no va a hacer mucho el cambio de hacerle el GX. El oponente carga con dos energías de agua a su Adipi. Y ahí no recuerdo qué planeaba hacer. Supongo que moverle una energía. Empieza con órdenes del jefe al Sassian B, así. Y hasta tratando de retrasar. Se ve un poco complicado el rival. Recordemos que Diego Griex es el que llegó a top 8. Donde creo que perdió contra una baraja de Eternatus. Que fue la que llegó a la final. Si no me equivoco. Ya, ahí el rival entonces parte huanchoteando a este Zamasentavi. Pero dándonos la oportunidad de huanchotearle a su Sassian B. Así que no sé si fue la mejor jugada. Vamos con cuchilla osada. Y ahora el rival no tiene nada más que hacer. A menos que pueda bajar otros a Sassian B. Y empezar a cargarlos con el Adipi. Pero ya está bastante complicado. Le quedan cuatro premios. O sea que si quisiera ganar noqueando a uno de nuestros Pokés. Tendría que noquear al Metal Lucario. Y ahí va. Saca un Eldegos. La verdad es que el estadio que tenemos nosotros ahora mismo. Puede ayudar bastante contra las barajas que llevan dos. Dos DDN a un DDN. Puede llegar hasta tres DDN y ahí ayuda bastante el estadio. El rival no se ha sacado el estadio. Así que puede jugar su otro DDN si es que le queda alguno. Pero está bastante trabado. No puede hacer nada. Ni siquiera puede cargar al Adipi. Y ahí lo cargó y hasta que al fin hace la alteración creada. Pero ya no nos sirve de mucho. Porque tenemos nuestro otro Zacian abajo ya cargado. Con un cambio podemos atacar. Y tenemos para el otro turno. Hacer Boss Order por si retira hacia Adipi. Ahí nos aseguramos de que el Boss Order no nos vaya a ir con una Marni o algo. Y pum. Cuchilla osada. Ya está. Esta fue la partida de... Contra Adipi. Me debería estar terminando. Esta baraja de Melmetal Lucario es un counter directo de Adipi. La baraja que ganó iba con Martillo. Porque obviamente como Adipi va con Martillo. También hay que tener ese tipo de ventaja. Es bastante molesto que te tiren los Martillos. Todas las barajas los están usando. Porque recordemos que en el meta actual. Aparte de Sentry Scorch. Que puede cargar muchas energías. La mayoría de las otras barajas van cargando de una. Y ahí le ganamos la primera partida. Entonces. Y vamos con la última partida. Y ahí está la última partida que jugamos en el torneo contra Diego Briex. Recordemos que habíamos jugado contra varias Adipi anteriormente. Empezamos con el Zacian. ¿Por qué con el Zacian arriba? Supongo que porque en algún momento el rival podría empezar a hacer Martillos. Y como tenemos el platillo metálico podemos recuperar fácilmente esa energía que nos vaya a descartar el rival. Esa fue la lógica. Y el rival empieza sacando su Adipi. Saca la energía agua que es lo más complicado supongo yo de jugar Adipi. Saca la energía agua. Y finaliza con Espada Indomita. Se carga una energía que siempre viene bien. Por el lado de acá no tenemos. Muy buena mano. Hay tres energías. Pero jugamos si así profesoras. Deberían salir platillos más adelante. Ahí sale uno. Ahí sale uno. Y acá vamos entonces tratando de acelerar. Con Oranguru. Podría ser. Y ahí decidimos no hacer Oranguru porque podría ser que el top tuviera una energía y que nos tiráramos la energía a la mano. Lo que sería contraproducente y justamente eso pasó. O no sé si era la del top pero había una energía. Además que no hay nada tan necesario en la mano. Por si nos tira una Marnie el oponente. Y ahora probablemente el oponente ya pueda hacer su GX. Lo más importante ahora sería retirar a Zacian. Para hacer nuestro GX. El oponente juega un Crobat V. Y demás que va a sacar el DDN. Creo que la lista del campeón de este torneo tenía tres Power Plant. O sea que los DDN no robaban jamás. Y no me imagino que habrá hecho Mew Mewtwo contra esa baraja. Ya salió la energía que faltaba y tenemos una Profe. Porque ahora se viene el GX. Ahí saca el DDN el rival. Ojalá hubiéramos tenido un Power Plant en este preciso momento. Pero ahora igual la partida no va mal. Porque tenemos cargado nuestro Zacian. Ahí metemos adentro el Boss Order porque vamos a descartar. Ahí no sé si haya sido tan necesario hacer eso porque teníamos el Boss Order. Y hay también eso. Solamente salió un Zacian en la baraja. Hay tres Zacian en la baraja como vieron. Pero se premiaron dos. Y ahí yo creo que el error de bajar a Hirachi. O no sé si error porque también hubiera podido noquear a Auranguru. Recordemos que ahora con el GX el rival solamente tiene que noquear. Puede noquear al Tag Team. Y solamente uno de nuestros Pokés de un premio para ganar. Tuvimos que retirar a Zacian a la mala. Y el oponente ya tiene un Zacian cargado. Pero al menos no tiene energías en el ADP. Ahí nos pegó un Guate más o menos. Tenemos el Power Plan. Y necesitamos sacar al frente al Metal Lucario. Necesitamos sí o sí sacarlo. Y ahí entre retirarlo. No, no se puede retirar. Solamente hay que atacar. Y acá si el oponente no lo... Acá no recuerdo si lo noquea. Pero si lo noquea va a robar cuatro premios. Y va a estar a un Boss Order de ganar. Porque recordemos que jugamos Pokés de un premio. Juega al otro Zacian. ¿Y tiene un cambio? Sí, tiene cambio. Ya nos va noquear al Metal Tag Team. Y yo creo que ahí es cuando la partida se fue a la B. Aunque a nosotros ahora le podemos noquear a ese Zacian. La verdad es que estábamos remontando. Estábamos remontando en algún momento. Pero ya que le queden dos premios y nosotros tengamos a Hirachi abajo y a Oranguru, ya es muy complicado. Tenemos también el Recicla Herramientas para sacarle el Big Charm a ese Zacian y poder noquearlo en un ataque posterior. Nos noqueamos el primer Zacian. Y robamos el Zacian que estaba en premios. El rival empieza cargando a ese otro Zacian. Y con los martillos. Y acá se vienen a una oportunidad. Tenemos un Boss Order, dice Zacian. Lo manchoteamos. Pero la pregunta es cómo podemos hacerlo si tenemos al... Al Oranguru que no pueda... O sea, al Zacian que no puede atacar. Ya nos salió una energía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Y acá es cuando sirve Hirachi. Aunque no lo crean, puede servir en esta baraja. Porque acá lo que se hace es esperar. Esperar, tener fe en que vaya a salir un cambio. Ya que si cambiamos con Lulo y Nereida. No podemos hacer órdenes del jefe. Y sale el cambio. Recargamos al Zacian con el platillo metálico. Vamos por ese Zacian del rival. Y acá que le noqueamos el segundo Zacian totalmente cargado. Se podría pensar que la partida ya era casi nuestra. Tenemos otro cambio. Y tenemos Lulú y Nereida igual para hacer doble cambio. Tenemos un Boss Order en la baraja. Pero todavía están esos dos premios ahí esperando. Y nosotros tenemos Pokés con muy poca vida. El rival empieza cargando su ADP. Y vemos las posibilidades en la Vila de Descarte. El rival se la juega toda con la profesora. Nos saca el estadio. Empieza a jugar sus martillos. Esta juega muy buena. Porque jugó o estaba perdiendo el oponente. Nosotros si hubiéramos sacado un Boss Order. Quizás podríamos haber ganado. Recordemos que esta es la partida en la que me eliminaron. Y ahí entonces cargó su Zacian. Tenemos ahí para descartar el estadio. Que no tiene mucho sentido. Pero bueno. Se puede descartar el estadio. Que se descarte. Vamos con el Hirachi. Y ahí no podemos dejar a Hirachi arriba. Porque Hirachi obviamente. Lo noquea cualquier cosa. Así que hay que retirarlo. Y veamos si nos sale algo más útil. Si tenemos la Roxy. Ahí podríamos haber jugado a Roxy. Pero no. No podemos dejar a Hirachi arriba. Ya. Se descarta a Roxy. A ver. Quedan dos cambios. Quedan tres energías. Y vamos con Cuchillo Saba. Bueno. Ahí estábamos. A un. Golpe de ganar. Obviamente había que retirar a. Al Zacian. Y todo eso. Pero el oponente juega. El Globito. A la DP. Y. ¿Qué más? Le quedan cuatro cartas en la baraja. Y con Oranguru saca. Al parecer. La última energía que le faltaba. Ahí lo salvó el Orangurete. Para darle la partida al oponente. Bueno. Esas han sido las tres partidas. Las tres rondas que vimos en este video. Espero que les haya gustado. Y cualquier comentario déjenmelo abajo. Hasta luego. Hasta luego.